¿Cómo se realizaron las elecciones de renovación de autoridades a nivel departamental y provincial? A nivel provincial también sostuvo la conducción la lista 1, que va por otro nuevo mandato de Marcelo Haddad, con el 62% más o menos, pero todavía estamos esperando los escrutinios definitivos. A partir de ahora es mantener la base de lo que veníamos haciendo, es decir, vinculados a los sectores más populares de la sociedad, aquellos sectores que son ampliamente golpeados por el gobierno de Macri, el gobierno de Bordet. Y el gran desafío es seguir en el camino de construir una propuesta de izquierda democrática que la gente pueda verla como potable para las próximas elecciones, de cara a lo que son las elecciones municipales, las elecciones provinciales también. Todos los años organizamos esta actividad para el 7 de junio, también lo hacemos para el Día del Periodista Deportivo. Y en esta ocasión invitamos a tres trabajadores de prensa de la ciudad, Pablo Russo, que trabaja en la radio Barriletes, de comunicación comunitaria, y en su sitio 170 Escalones. Entonces, invitamos a Silvina Ríos, que es trabajadora de LT14, y también a Juan Cruz Varela, que actualmente está trabajando en la radio Costa Paraná. Los tres, para contar un poco sus experiencias, sus primeros trabajos en el ámbito del periodismo, y un poco lo que está atravesando también el panel, es la situación de los medios en este contexto. Y bueno, charlando un poco de la realidad que nuestros alumnos van a tener también al momento de egresar. Estamos hablando de periodistas que para nosotros tienen un compromiso ético muy importante con su profesión, y eso creo que es un valor importante a transmitir a nuestros estudiantes. El músico Diego Bertoni estará en Concepción del Uruguay presentando su nuevo disco Diferente, este miércoles 13 de junio a las 21 en el Murgalpón, acompañado de artistas invitados. Las anticipadas tienen un costo de 100 pesos y ya pueden adquirirse en Kiosco Tilcara. El evento es organizado por Cooperativa el miércoles y el Rebaño Producciones. Por la vida misma, por la vida misma, yo creo que es hora de dejarse sorprender, por la vida misma, por la vida misma. Bueno, nuestras novedades son en el área de ediciones culturales, tenemos el advenimiento de una joya, el arte de cebar y el lenguaje del mate. Dos libros de la colección Cuadernos de las Orillas, Remontando el Río Paraná y Viaje al País de la Esperanza. Y por supuesto, no faltan, como deben ser, nuestras ediciones académicas. O sea, lo que nosotros difundimos a través de los libros de lo producido en las áreas de docencia, extensión, investigación de nuestra universidad. Presentamos, hace poco, Variaciones del Estudiar, un libro de un equipo de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y estamos presentando en los próximos días la Escuela Secundaria Disputa Sentidos. Un excelente trabajo también de otro equipo de la Facultad de Ciencias de la Educación. La escuela flotante que para nosotros ejecutada en un astillero en diamante, que se hizo todo un proceso de traslado muy importante debido a las dimensiones que tiene la escuela hasta la ciudad de Ibicuy, en donde se termina de votar hace dos días la escuela que ya está en el agua. Así que va a empezar a funcionar próximamente. Forma parte también de un programa de obras y de escuelas técnicas que se lleva adelante articulando con INET a nivel nacional. Y que nos va a permitir a toda la zona de isla contar con la posibilidad para los chicos una parte muy importante que es la educación técnica. Estamos estudiando y analizando la posibilidad con esta misma metodología de poder implementar. Hay proyectos que estamos trabajando como para ver si podemos realizar algún centro de salud.